Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Que tengan un excelente fin de semana. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía aseguró este jueves que la inflación en nuestro país alcanzó su nivel más alto en tres años al llegar a 3.18%. En la primera quincena de enero de 2020, el índice nacional de precios al consumidor tuvo un alza quincenal de 0.27%. El INEGI explicó que el incremento se debe al ajuste al IEPS en cigarros y gasolina de bajo octanaje que tuvieron incrementos de 7.64% y 0.55% respectivamente y otros productos y servicios. Julio A. Santaella, presidente del INEGI, explicó que en la primera quincena de enero los genéricos con más aumentos fueron cigarrillos, tomate verde y gasolina de bajo octanaje, mientras que los que registraron una baja y ayudaron a contener la inflación fueron el transporte aéreo principalmente y los paquetes turísticos en nuestro país. Para Economía y Finanza les informó su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Que tengan un buen día.